No estoy súper iluminada debajo Sí, un poco, pero... Hola, ¿cómo están? Soy Fa Y hoy vamos... Voltea de vacía mis apuntes, que en realidad no sirve nada Sin mis lentes no les llego Hoy vamos a hablar de Seudónimos, este video se me ocurrió Hace como ocho meses Porque vi un video de Babu ¿Babu o Babu? Donde hablaba de seudónimos y de De otra cosa también, y de alter ego Entonces hablaba un poco como De Dr. Jekyll y Mr. Hyde De algunos autores que usaban sus seudónimos Lo cual se me hizo muy chido E incluso le firmé Le firmé como fotolongue Le firmé en su video y la puse La puse una firma Que estaba muy padre su video y que a mí me daban ganas de hablar de seudónimos Entonces ese mismo día o dos después Empecé a armar así unos apuntes de buscando Seudónimos o unas historias que yo ya conocía O unas nuevas que me parecían chidas Investigando más de algunas y demás Hice como que un... Ni siquiera como un ensayo en absoluto Son como notas e información Se empolvó y me dieron ganas de ya hacer ese video Así que les voy a hablar de los seudónimos Si no saben qué es un seudónimo Un seudónimo es Cuando un autor no quiere utilizar su propio nombre Y usa el de alguien más Esto pasaba mucho Este... Alrededor de como 200 años Era muy común porque las mujeres no solían escribir bajo su propio nombre Entonces usaban sus iniciales para que... Hizo su apellido para que creyeran que eran hombres Porque si no nadie las iba no solo a publicar sino leer Que esto de hecho sigue pasando Muchas autoras lo siguen haciendo así Y bueno también lo que sucede en algunos casos Es que pues las personas no quieren que se les relacione su nombre Con el de sus escritos por así decirlo Y se inventan un nombre y se lo ponen Algunas personas lo hacen también por románticos Por decir ¡Ah! Este es mi nombre de escritor Porque como que sienten que el suyo no le queda Y pues también está bien Técnicamente mi nombre El nombre de mi libro es un seudónimo Así que... Del primer autor del que les quiero hablar es de Pablo Neruda Que su nombre real es Ricardo Neftalí Reyes Basualtor Esta historia me gusta la de Pablo Neruda Porque voy a hacerme un espacio aquí a la gombo Para quitarme la mientras hablo Me siento restringida muchachos Esta historia me gusta Me parece chistosa De entrada Él siempre evadía la pregunta Más bien la respuesta De dónde viene Pablo Neruda De dónde se le ocurrió Siempre decía cosas de ¡Ah! Ni me acuerdo Lo uso desde hace mucho tiempo Entonces quién sabe qué significa Pero pues ya es el que quedó Y está chido Lo que sí se sabe Es que su papá No quería tener hijos artistas No quería tener hijos escritores Pintores Porque le parecían Unos oficios como súper repugnantes Y como bajos Y gente floja Que como que a su rollo de por el arte Entonces Ricardo lo que hizo Fue ponerse un pseudónimo Para que su padre nunca suda Ahí vas No, no, no Vamos a hacer una trampita Pero lo voy a mover No se preocupen Solo es para ver si funciona Y no pasa Y ya De hecho no sé si su papá Supo o no Que se volvió escritor Y que Pablo Neruda Era él Ese es un dato que no les tengo Pero si ustedes lo saben Díganmelo Me gusta mucho el dato Que dijo No, mi papá no se puede enterar Y luego se pone Pablo Neruda Y se convierte Así que uno de los autores Más importantes de la historia ¿No? Ok, el siguiente autor Que les tengo es C.S. Lewis C.S. Lewis No es su pseudónimo Bueno, más o menos Porque son las siglas De su nombre y su apellido C.S. Lewis Que escribió Las crónicas de Narnia Y el primer nombre que usó Fue el de Fue su primer pseudónimo Él entró usando pseudónimos El de Clive Hamilton En un primer volumen de poesía Y no le pegó Entonces Para sacar El segundo volumen de poesía Decidió usar Como otro nombre Y usó el de sus iniciales Clive Staples Lewis Como en la cara No, Lewis Entonces usó C.S. Lewis Pues se quedó con ese Ya cuando están las crónicas de Narnia Lo sigue usando Y bueno Ya después fue el de N.W. Clark Que bueno Es una vez que fallece su esposa Que les digo A mí me parece triste Pero me gusta El encanto De que mientras él vivía Nadie supo que era él Una vez que falleció Ya se supo Digo Si su intención estaba En escribir bajo otro nombre Porque ya se iba a hablar En otro tono O no quería como la atención Porque ya había falleció su esposa Y como que no le interesaba eso Pero quería seguir escribiendo Y publicando Este Me parece Muy lindo Que no supieron Cuando el sabio Oye Y si es Lewis O no es Lewis El siguiente Que les tengo Es el de Stephen King Pero no Stephen King Ese es su nombre Steve Le dicen en su vida Del día a día Sino un pseudónimo Que hizo Una vez que El mundo de la publicación Le dijo que Vaya que solo le publicaban Un libro por año Y él era Es una máquina Entonces quería publicar Varios al año Y quería escribir Varios al año Y lo que le hacían Sus editores Es que no podían Este abrumar A los lectores Sacando dos títulos Al año Y tenía que Ir sacando uno Entonces A él se le ocurrió Una idea Millonaria Y dijo Me voy a hacer Un pseudónimo Y voy a publicar Dos libros al año Uno bajo Stephen King Y otro bajo mi pseudónimo Y empezó a publicar Bajo el nombre De Richard Bachman E incluso bueno Que sus novelas Se las recortaban Le quitaban 400 páginas Porque hacían unos monstruos De 1100 páginas Y le decían No, no, no O sea te sientas O sea Por lo mismo Por no querer abrumar Al lector Y luego pues resulta Que los lectores De Stephen King Disfrutan mucho Tener muchas páginas De él Logró hacer Cuatro publicaciones Bajo Richard Bachman Porque él también Tenía esta duda De si a la gente Le iba a gustar Sus libros Al saber Al no saber Que estaban escritos Por Stephen King Porque muchas veces Pasa eso Y autores en especial Como él Que es mucho El nombre Que lleva el libro Entonces él decía A la gente le iba a gustar Lo que yo escribo Sin saber que es mío Entonces Le duró cuatro novelas Ocho años Hasta que Un escritor Y creo que Un cajero O sea Trabajaba en una librería En Washington Vio las similitudes Cuando salió De Thinner Que es La última novela Que salió Como Richard Bachman Cuando no sabía Que era King Entonces este hombre Steve Brown Notó estas similitudes Y escribió Una carta A la gente De Stephen King Y les escribió Así de Sé que Stephen King Es Richard Bachman ¿Cómo procede? Entonces ya Pues murió todo Es lo que dice King How fucking dare you Stephen King Dice que Richard Bachman Murió Por cáncer De pseudónimo Y Pues se le acabó Entonces Pero bueno Lo bueno es que ahora El hombre Si puede publicar Cuanto quiere Porque ya Sus editores Saben que Los lectores Van a leer Lo que él saque Entonces Era más por esa necesidad De él querer escribir Muy parecido a Stephen King Sucede con J.K. Rowling Que bueno J.K. es su Es su Seudónimo de entrada Cuando sale con Con Harry Potter Por esta misma situación De no querer poner su nombre Porque sus lectores Iban a saber que es mujer Entonces sacó Sus libros Que por aquí están De hecho Tengo los primeros dos Bajo el seudónimo De Robert Galbraith O Galbraith La verdad no sé Cómo se pronuncia El apellido Falso Lo que ella le impulsaba Era eso Era muy parecido a King Saber Si los lectores Iban a disfrutar Lo que ella escribía Sin saber que era J.K. Rowling Y sin tener la presión De estar publicando Como el siguiente libro Del autor de Harry Potter Entonces Estos libros son súper diferentes A Harry Potter Y Fue como que Lo que le hizo sentido Le hizo click Este Publicar bajo otro nombre Y que J.K. Rowling Pertenece al mundo De Harry Potter solamente Pero solo lleva uno ¿No? Tiene tres creo Ya de él O sea de Robert Y eso se descubrió Súper rápido Tengo entendido Que se estaba vendiendo bien Fue como un mes Creo Y si le estaba yendo bien Al libro Pero bueno Yo una vez que supo Que era ella Pues obviamente El libro Vendió mucho más Que hay unas teorías De conspiración De hecho Sobre Si en realidad El libro no está vendiendo Tan bien Y ella fue que dijo Ok Fine Digamos que es mío Y así Yo creo que puede ser Este me encantó Yo no sabía Es el de Stan Lee Que yo no lo sabía Lo encontré así Buscando sobre Seudónimos Este Que bueno Stan Lee Se llama Stan Lee Lieber Es una historia Como muy cortita Pero el sueño De Stan Lee Era sacar novelas O sea Ser un escritor serio Entonces cuando se empezó A involucrar En el mundo De los cómics Él dijo Ah Voy a Como esto va a ser Algo que va a estar Como On the side O sea No me va a ir Muy bien con esto Yo salgo nomás Para sacar el dinero Y como crear Estos personajes Y tal Voy a usar otro nombre Entonces se puso Stan Lee Que sigue siendo Stan Lee Su nombre Are you tipping me? Y bueno Y después resultó Que se convirtió En una empresa Multimillonaria Y vino a cambiar El mundo Y es el papá De los nerds Entonces Se quedó con su pseudónimo Para toda la vida Pero es un pseudónimo Muy lindo O sea que su pseudónimo Es su nombre Su nombre Fin O sea Stan Lee De alguna forma Es como cuando Los nicknames Se vuelven O los apodos O los nombres de cariño Se vuelven Tu nombre Que a mí me pasa así O sea Mi pseudónimo Es el nombre Que todo el mundo Me llama Entonces Por eso me gusta mucho El de Stan Lee Stan Lee Es como si tú Te llamaras Fa Tima El último pseudónimo El que les quiero hablar Es probablemente Mi pseudónimo Favorito En la historia De la literatura Por lo menos De este siglo O del siglo De los últimos 30 años Que es el de Lemony Snicket Que su nombre real Es Daniel Handler Y me gusta mucho La historia detrás De el pseudónimo Lo que hizo fue Que tiene una serie De libros Previa a la serie De eventos desafortunados Que se llama The Basic Eight Entonces es una serie De libros Donde necesitaba Información Para hacer los libros Y para un personaje Y demás Este Entonces escribió A asociaciones políticas De ultraderecha En Estados Unidos Y no quería Que su nombre Estuviera en la lista De Hace cuenta Que cuando tú escribes Este tipo de cosas Te llega como Mails de por vida De como un tipo De suscripción Entonces él no quería Que le llegaran a eso Y que su nombre No se relacionara con eso Porque él no es De ultraderecha Por eso les escribía Para como que Tener información Y para crear ese mundo De esa serie de libros Entonces dijo Ah voy a inventarme Un nombre súper ridículo Y lo empezó a firmar Como Lemony Snicket Entonces cada vez Que no quería usar Su nombre real Usaba Lemony Snicket Y se volvió como Una broma entre sus amigos Ah sí que Lemony Snicket Y tal Como que Me lo imagino Como que todos Como Chandler Bong Ajá Así exactamente Entonces Le van las inscripciones Sí Se volvió una broma Entre sus compas Hasta que Eventualmente Dijo ¿Sabes qué? Lo voy a usar Para el título De estos libros De los que estaba investigando Y para una serie De eventos desafortunados Dijo Ah pues me voy a quedar Con esa persona Con esa idea Con ese pseudónimo E hizo de Lemony Snicket Un personaje Que en una serie De eventos desafortunados Es no solo el narrador Sino que Oh es súper chido De que las dedicatorias En no sé si las Conocen Tengo nada más uno De una serie De eventos desafortunados Pero les voy a leer La dedicatoria Del primer libro It's green It's yellow Aquí está Y bueno Lo hace un personaje Sí se ve green ¿Eh? Sí se ve verde El autor O sea Lemony Snicket Es también Un personaje En la historia Entonces La dedicatoria Es Del primero es Para Beatriz Querida Encantadora Muerta Y todos los 12 libros Tienen puros encantadores Así que Beatriz Mi corazón está tan frío Como tú en tu tumba Así o sea Todos están así Beatriz ¿Es la de Dante? Pues sí Beatriz es la de Dante Que también tiene mucho Ese juego De que Este Estos libros En estos libros Beatriz existe Existe en la historia Este Y existe por el hecho De que Lemony Existe en la historia Entonces se los dedica A su amada Que está muerta Como pudieron darse cuenta En el La primera Dedicatoria Ni siquiera en el primer Capítulo dedicatoria Muerta Muerta Querida encantadora Muerta Es muy chistoso Porque si no sabes Que Que El autor Es un personaje También en la historia Te lees las dedicatorias Y casi como que ¿What? ¿Escusi? Y me gusta mucho Ya que Este Sabes esa historia De que fue para eso Porque él dijo No, no quiero estar En estos mailings De las organizaciones De política De ultraderecha O sea Nada que ver Voy a usar un nombre falso Y ya después El nombre falso Se convirtió En él O sea Se le conoce Por Lemony Snicket Que padre Está muy padre ¿No? Me gusta Me gusta mucho Ese es mi favorito De Por eso me gusta tanto Porque es Un Un pseudónimo accidental También O sea Era parte de Para no usar su nombre Se le ocurre un nombre Súper menso O sea Dejó algo ridículo Y al final Lo terminó usando Está bien chido Y ya Eso es todo Por este video Solo les quería compartir De algunos De las historias De los pseudónimos Este Más O de la gente Más famosa O las más inesperadas O las que a mí Me sorprendieron más Como la de Pablo Neruda Que yo me quedé así Como que Really? O sea Me pareció muy chistosa Cuando resulta Que lo quieren usar Para que nadie sepa Que son ellos Y luego se vuelven De que Pablo Neruda Y ya Cuéntenme Este Que autores Conocen con seudónimo Que historias les gustan Si han leído Alguno de los autores Que mencionamos Y pues ya Este video Es cortito Y al punto Porque está súper bien Planeado De hace como Un año Gracias Fan Del pasado Déjenme todo eso En los comentarios Y los veo en el siguiente video Bye Bye Bueno, ya voy a abrir la puerta No, no cuido No, todavía no Ven, pero Ay, bebé ¿Por qué quieres ser amigo niño? I'm not an animal person He's blessing you He's blessing you by touching you Ya, eso puede ser Pensó a lo mejor Que mi boca era Un amigo Un amigo Brinca En la pared Como ninja Bye Bye Adiós amor No, poco Bye Bye